Hemos iniciado desde el martes pasado, como se manifestó, 1.514 policías en esta fase de intervención. La segunda fase, que es esta fase de acompañamiento y coordinación de control con nuestro ejército. Hoy siguen 13 puntos en Bosa, en Kennedy, aquí en Chapinero, en Suba, que son puntos críticos para hacer control. Vamos avanzando bien. Sigue una tendencia esta semana en control del homicidio, que es lo vital. Y sigue la presencia de nuestra fuerza pública para dar garantía y seguridad a todos los bogotanos. Seguimos en este plan de intervención en Bogotá, que tuvo su primera fase hasta el martes pasado. Que iniciamos el martes pasado con esta fase de un proceso de coordinación, de control y acompañamiento a la policía por parte de nuestro ejército, 360 hombres. En esta noche se tienen varios puntos, como este aquí en Lourdes, en donde se desarrolla una acción de control y coordinación. Aquí se está revisando tarjeta de propiedad, revisando identificación. Hemos venido avanzando, y aquí hay un trabajo muy importante de reconocer a nuestra policía, de nuestro ejército. Aquí están los soldados haciendo acompañamiento a este punto. Se han colocado en los puntos más críticos de la ciudad. Nuevamente, por supuesto, hemos avanzado en algunos temas muy importantes a lo largo de este plan de intervención. Ha venido reduciendo el hurto, ha venido reduciendo esa tendencia. Pero aún eso es suficiente, porque cuando no hay un robo, pues aún lo que se ve preocupa. Sin embargo, la tendencia es positiva, lo mismo que la tendencia a homicidios. Esta noche estamos validando los puntos y revisando que funcionen bien, preguntándole a la ciudadanía si se siente más tranquila con estos puntos de control. Y seguir aquí presente nuestra policía con nuestro ejército nacional. Ahí hay varios fenómenos que están pasando. Precisamente aquí el general Camacho de nuestra policía metropolitana analizamos caso especial con el tema de los motoladrones, que ha sido dos de los impactos más importantes, porque cinco motociclistas con sus parrilleros cayendo en un solo carro, impresionan mucho. Pero esto ya es un tema también de investigación y judicialización, porque son organizaciones criminales que hacen parte del trabajo que están haciendo los 1.514 policías y los 500 de policía judicial que entraron en la ciudad a hacer un apoyo directo en judicialización. Vamos a seguir trabajando hasta que garanticen tranquilidad para que los bogotanos puedan seguir saliendo tranquilos a la calle. En la noche, en la mañana, tenemos estos puntos de control y se mantendrán. Pues todo el gobierno y el Ministerio de Defensa ha puesto el trabajo conjunto de nuestra fuerza pública. Ya hay 1.514 hombres de la policía, están los 360 hombres de nuestro ejército, soldados que entraron a apoyar los puntos y vienen esta semana 500 de investigación y policía judicial que se quedan en la ciudad, que hacen parte de la estructura completa de la policía metropolitana. Vamos avanzando, aquí cada uno tiene que asumir sus responsabilidades, la alcaldía sus responsabilidades. Nosotros acompañamos a los alcaldes y sus responsabilidades a orden pública.